¡Suscríbete al canal! Las bombonas conformadas por Yuhami y Kate. Les voy a explicar, chicas, de qué trata este primer reto. Una tiene que tomar el churro y la otra tiene que darle vueltas golpeando el globo una vez. La que dé más vueltas es la ganadora. ¿Ready, ready? ¡Ready! Muy bien. Vamos entonces. Tres, dos, uno, ¡va! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿verdad? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡No! Muchachas, el resultado de este primer reto, primero ustedes, por favor, las quequitos, ¡Ocho vueltas! Muy bien, bravo, aplauso. Las bombonas, ¡Ocho vueltas también! ¡Un empate en este momento! Pero todavía quedan dos retos más para este desempeño. El segundo reto consiste en pasar por debajo de las piernas de la compañera y darle máximo dos toques a este globo. Las quequitos, ¿arrancamos otra vez? No, no, que empiecen ellas. ¡Ah, bueno! ¡Ya, ni problema, ni problema! ¡Ah, bueno, no tienen miedo! ¡Listo, arrancamos! ¡Tres, dos, uno, va! Por favor, señor árbitro, ¿qué dice señor árbitro? ¿Vamos a salvar o vamos a salvar o cómo vamos a salvar? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Los toques, dos toques! ¡Uy, uy, 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 uy! Las ganadoras de este segundo reto son las quequitos. Se revisó, se hizo con un señor notario, todo, y lamentablemente diste tres toques. Para este tercer y último reto, cada equipo va a traer un refuerzo. Muchachas, ¿por quién se decidieron? Directamente desde Caja de Agua, San Juan Lurigancho. ¡Aní! ¡Muy bien, que pase, por favor! Chicas, ¿por quién se decidieron? Por Dayana, desde Villamaría. ¡Ajá, qué trajeron! Ya las chicas están posicionadas, se están formando una escalera y se van a pasar la pelota. El primer equipo que llegue al cono final será el ganador. Arrancamos con este tercer reto. A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, va! ¡Y hay que regresar, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso no ha ganado, hemos empatado! ¡No, no, no, no! Los resultados... A ver... Venga, venga, por favor, paz, paz. Vamos a conocer los resultados finales. Me pasa la información del señor notario por aquí, que tenemos un empate. No, 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 ¿no estás conforme? No, no, no. Ah, bueno, bueno, es una buena idea, listo. Vamos a hacer este desempate de esa manera. Vamos a hacer a la seca. Cada una elige una representante para esta parte final. Está empezando, está empezando. Silencio, por favor, silencio de producción. Estamos empezando. Muy bien. Listo. ¿Quién va, entonces? Yo. Muy bien. Ajá, muy bien, por favor. Un pase aquí. Muy bien. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Tres, dos, uno, ¡va! ¡Ah! ¡Muy bien! Bombonas, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Como vieron, las chicas de Hansa dejaron todo en la cancha y la verdad son recontra competitivas. No puedo esperar a verlas en noviembre en la Liga Nacional. Y yo también espero mi cupo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!